Cada vez estamos más cerca de las elecciones, cada vez el panorama es más acuciante, no sabemos si creerle a las encuestas, la situación económica, la verdad que también es catastrófica. Vamos a ver qué lectura hace de este escenario y cómo él mismo puede determinar el éxito o el fracaso de los diferentes candidatos. Está con nosotros el analista político Julio Bárbaro. ¿Qué tal Julio? Un gusto saludarlo, bienvenido al programa, soy Laura Sverdlick. Bien, muy bien, muy bien. Bueno Julio, ¿usted cómo ve este momento preelectoral? ¿Es igual a otros? ¿Hay momentos electorales semejantes o cada uno tiene su particularidad? No, primero yo tengo 81 años, voté en el 63 por Arturo Ilea y nunca vi una elección sin esperanza. Es una elección donde se reflejan los miedos, pero el miedo a mi ley, pero los miedos. La esperanza no está, una sociedad que en 40 años, yo a mí sí repito una cosa como uno tiene cierta adversión a repetirse, ¿no? Pero yo fui diputado en el 73, pero los diputados del peronismo, pero el peronismo era Ilia, era Frondizi, era Lanuse, era Honganía. La Argentina hasta el 76 fue una nación sin un solo subsidio, era necesario. No había absoluta inseguridad, yo no conocía inseguridad, nomás trataron nunca, esperaba el tren a las 10 de la noche, en Loma de Zamora, y no había deuda externa. Esa sociedad fue destruida con el golpe de Estado, ¿no? Después vienen los picarones y dicen, no, lo que pasa es que al final del peron Rodrigo, todo para barra. Si no había deuda y seguridad y ni subsidio, la crisis es eso. La crisis empieza después de la ley de entidades financieras, y esa ley que destruye la industria y pone los bancos, echó a la gente a la calle, la gente quedó tirada, digamos, cortando las calles, y las finanzas fueron, huyeron, desaparecieron. La Argentina tiene los mismos ingresos que hace 40 años, lo que tiene es otra distribución. Hicimos de un país que tenía el espejo de Europa, Europa es con todos sus habitantes integrados, hicimos una visión estadounidense, Miami. Estados Unidos es el país más rico del mundo donde Obama no pudo dar salud para todos, o sea, donde el rico es muy rico y el pobre es muy pobre. Bueno, de esos 40 años que usted menciona, el 70% los gobernó su partido, el peronismo. Yo creo que se gobernó en nombre de el peronismo. Menen es tan peronista como yo, japonés, tiene una sola medida que tenga que ver con el peronismo, una. Bueno, lo apoyaron los sindicatos. No, eso, primero, los sindicatos, hay cosas que habría que repasar, pero no le da a los sindicatos las obras sociales, y se las quiere sacar en el 73, se las da Manrique. Entonces, digamos, la deformación, el peronismo termina con Perón, muere con Perón, el radicalismo, digamos, intenta revivir con Alfonsín. Después no hubo más política. La política fue decadencia. Nosotros no tuvimos estadistas, no tuvimos un solo estadista en estos 40 años. ¿Cristina tampoco? ¿Cristina no es nada, absolutamente nada? Cristina es una sembradora de odio. Estadista es aquel que recibe respeto de los que piensan distinto. Cristina no tiene ni el respeto de los que piensan como ella. Y bueno, y ahora mirando a futuro. A ver, cualquiera sea el que gane, porque el escenario es muy competitivo para los tres. ¿Pareciera ser que las encuestas le dan mejor a mi ley? Yo en las encuestas creo más en el Orozco porque en las encuestas. Me parece que el Orozco es más serio. En la Argentina los encuestadores son parte del papelón. No pegan una, pero ni cerca. Nunca. Yo me acuerdo que discutí con Macri antes de que perdiera, y me decían que le daba más dos menos dos, perdió por 18. Son las 50, las 50 están hechas para el que las paga. Desgraciadamente es parte de la decadencia de nuestra sociedad. Son poco profesionales, me quiere decir usted. Poco creíbles, poco certeras. Pero además es una sociedad que tiene casi el 50% en la marginalidad. ¿A quién le preguntamos? ¿Quién nos responde? El integrado. Pero el desintegrado vota. Pero pareciera ser que está votando a mi ley, el desintegrado. Yo creo que mi ley no va a entrar al balotage. Y lo digo y lo reitero y lo repito, que el balotage va a ser entre Patricio y Massa. Que mi ley no ingresa al balotage. ¿Y esto por qué lo sostiene usted? ¿Cuál es su razonamiento? Porque en Capital Federal había elecciones en serio, mi ley salió tercero lejos. En Provincia de Buenos Aires hubo elecciones en serio, mi ley salió tercero lejos. Donde hay elecciones en serio, mi ley no tiene ni aparato ni partido. ¿Y usted cree que las PASO no son elecciones en serio? Donde ya se eligió, no. Son un divertimento que inventó Kirchner para no sé qué. Si no había nadie, digamos, si estaba todo electo, el voto era una gratuidad, que es lo que pasó en muchas provincias. Se había elegido el gobernador, se había elegido todo. Entonces se votaba con cierta desaprensión de los partidos desde ya. Los partidos no importaba a quién votaban, ya estaba todo electo. Yo estuve en la elección de Tucumán, por ejemplo. Sí. Y mi ley sacó el 5%. Sí. Y después sacó, después que todo estaba electo el gobernador, el vice, sacó y era votar, una votación sin competencia no es una votación. Claro, claro. Entonces, estamos midiendo eso. Yo quiero ver qué pasa cuando haya... Yo en la provincia de Buenos Aires se van a matar entre los dos candidatos centrales, que son Quisilop y Grindetti. ¿No la tiene en cuenta a Pipparo usted? Bueno, si le tuviera... Yo creo que no es serio no lo tengo en cuenta, por eso me dijo. Pero además, usted... Nadie, en Puebla se encuentra, no le dan a Pipparo ahí. Ni los encuestadores la tienen en cuenta. Pero usted lo pone en un balotage a masa, que bueno... Con Patricia. ...condujo el país en el último año a este desastre. Pero, pero, yo no estoy... Usted me está preguntando quién llega, no a quién quiero. No, 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 no. Son cosas distintas. Pero por eso, no, le pregunto... No. No, no quién quiere, ¿eh? Usted dice que llega. Ahora, ¿con qué fundamento llega un personal? Bueno, eso es... Desgraciadamente, esta es... Eso no tiene respuesta. Yo coincido con usted que, desde que más asumió, no paramos de empeorar. Eso usted me está preguntando esto, o lo firmo. Pero, estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de qué puede pasar, de qué pienso que va a pasar, y después de qué pienso que es bueno y que es malo. Que son dos temas que se superponen. Entonces, a mí me parece que termina, porque hay aparatos de los dos lados, ¿no? Es que si no tiene un aparato en provincia, que es fuerte, ¿o no? Sí, sí, claro. Y ha logrado, Kicillof, hasta lo que pasó con este imbécil ahora de... Pero lo había logrado, quedar al margen de la corrupción. Él como persona, ¿no? Sí. Y quedar casi al margen de Cristina y de Máximo, porque, pobre Máximo, bueno. Yo digo siempre, las monarquías terminan porque el talento no es hereditario. Es muy cierto. Julio, el tema insaurralde, el tema chocolate, ¿le hacen mella a Kicillof? Yo creo que le hacen mella. Y lo peor del tema insaurralde. ¿Te sabes? Lo escribí el domingo en Infobae. Perón en el 73 nos pide votar contra el juego. El peronismo está en contra del juego y votamos contra el juego. El turco Menem, que fue la decadencia de la Argentina en su mayor profundidad, fue el antiperonismo en estado puro. Perón compra los ferrocarriles, el turco los vende. El turco Menem llega a una cosa que pocos países del mundo hicieron, creo que ninguno, que es dejar el juego extranjerizado. Los países normales, el juego se lo da a los ciegos, a los discapacitados, para que apoyen a la sociedad. No para robar del juego. Y después viene Kiney y lo duplica el juego. Y el juego, si usted o yo escuchemos, la industria del juego es como una tomada de pelo. El juego es un robo, no es una industria. Sí, sí, obvio, con máquinas preparadas. Usted va acá a los tragamonedas del hipódromo y no puede creer la dimensión. Eso parece Las Vegas en un país pobre. Yo cuento siempre esto y se lo vuelvo a contar. A mí me invita, antes de asumir de presidente, Mauricio Macri, está Federico Pinedo, Durán Barba y la vicepresidenta, y me dicen qué pido yo para entrar al PRO, para afiliarme al PRO. Y yo le digo, si Mauricio Macri promete devolver las tragamonedas de Palermo a las instituciones de bien público para que levanten a los caídos en la calle, en el mismo día de hoy firmo mi ficha de afiliación al PRO. No lo consiguió. No, no, no me saludaron más. No me saludaron más. Pero entonces, digo, renuncien a un robo. No es que denuncien al otro. No hay que denunciar lo que roba el otro. Hay que renunciar lo que va a robar uno. Renunciar a robar. Julio, supongamos que el 22, ahora 22 de octubre, efectivamente hay dos candidatos que llegan al ballotage. Cualquiera que sean. Yo la veo, la veo, voy, las posibilidades las tiene más Patricia porque viene más sólido junto por el cambio y porque el fracaso de masa es muy grande. Eso es una lógica, una lógica de la política. Sí, sí, sí. Ahora bien, ¿cómo llegamos al 10 de diciembre? ¿Cómo imagina ese periodo? No, no, no. Depende de quién gane. Nada más. Depende de quién gane. ¿Imagina que el gobierno se retire antes de tiempo, como fue el caso de Alfonso? No, no. Alberto ya se retiró, o sea que no. No, bueno, está bien, pero que se organice una transición dialogada. No, no, no. De eso, mire, hasta el momento no inventemos males que no tenemos. Si hay un mal que no tenemos es que somos muy democráticos hasta el momento. Después está la limitación mental de Cristina de no saludarse con Macri. Pero eso es limitación mental. ¿No? Este, Cristina para mí fue, fue mi amiga, muy amiga, y se convirtió en un desastre. Realmente era un mal para la Argentina. Yo estuve también al lado de Macri y se convirtió en otro. Los dos han hecho un daño enorme. Son dos fracasados. En lugar de construir una paz, han degradado la política, han sectarizado, han enfrentado. Han sido muy dañinos los dos. Patricia le da más esperanza el hecho de que ya cuente con un equipo económico consolidado, que haya 11, 12 gobernadores que la apoyan, como 500 intendentes. Hay un cambio de época. El kirchnerismo mató al peronismo, lo destruyó. O sea, si lo que queda es Córdoba, porque, digamos, porque nunca fue kirchnerista. O sea, de la zona impidió que el kirchnerismo entre, todavía puede Schiaretti estar defendiendo Córdoba. Entonces, el kirchnerismo es una enfermedad infantil. Es la reivindicación de los que Perón expulsó de la plaza, de los imberbes y de la guerrilla en democracia. Es todos los males juntos, tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Es así. Nos hizo mucho daño el kirchnerismo. Mucho daño. La última. Massa acaba de decir que va a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección. Es un personaje creíble. Massa iba a meter en cana a los ñoquis de la cámpora, los iba a barrer, nunca más con Cristina. Ahora va a meter en cana a los que están especulando, que probablemente sean amigos de él. Desgraciadamente a mí me duele y me duele mucho que en representación del peronismo se termine en este grotesco que acomoda las palabras a las coyunturas. Ahora, la decadencia de la política argentina es de toda. No tenemos un estadista, casi le diría ni una vocación de estadista. Tenemos 40% de pobreza. Usted y yo vimos el debate. ¿Se habló de la pobreza? No. No se tocó el tema. No, salvo como acusación. Como acusación, que la culpa es la del otro. Tampoco se habló de la salud y poco se habló de la educación. Y la política internacional menos. Menos. Entonces, no tomamos... La política argentina está degradada. Absolutamente. Y esto que tiene Uruguay, que lo tiene a Sanguinete, a Mujica, a la calle, de eso nosotros no tenemos ninguno. Ninguno. Y ahora al presidente actual. Por eso, a la calle Pau, ¿sí? Sí, sí. Ah, pensé que hablaba del padre. Y de ahí está, no, en la calle Pau, pero también del padre, que también se puede ir juntos. Sí, otro más. Otro más, claro. tiene gente que ama la política. Acá lo que... Mire, en la Argentina, los ricos vencieron sobre los sabios. Y los ricos siempre son mediocres. Entonces, se admira la riqueza. Yo nací en una sociedad donde se admiraba la sabiduría. Y hoy... Tendríamos. Tendríamos que volver. La humanidad tendría que volver a ese punto cuando uno ve lo que está ocurriendo en tantos lugares del mundo, ¿no? Y en nuestro país, la riqueza, en nuestra generación, yo me acuerdo que iban los grandes industriales a la rural a comprar al toro campeón. O sea, la industria iba sobre el agro. Estaban compitiendo. Hoy son los bancos, las LELIC, el interés, el curro. Y a mí, digamos, me cobran caro un servicio. Voy a quejarme y me dice, se lo dejo a la mitad. Y yo salgo caminando y digo, este señor me explicó que me estaba robando. Tal cual, tal cual. Muchas gracias. Yo nací ciudadano, me convirtieron en consumidor. Muchas gracias, Julio. Siempre un placer hablar con usted. Un poco pesimista, pero bueno. Sí, pero bueno, son los tiempos que corren. Gracias. Muchas gracias, Julio Bárbaro. Hasta la próxima.